Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias veintidós. A media semana nos ponemos muy internacionales, van a ver qué notas les hemos preparado. Vamos a viajar a muy diversas naciones, territorios. Bueno, maestro Rodríguez, Rafael García Villegas, qué gusto estar con ustedes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, mi querida Laura? Hola, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de diseña mexicana. Ya ven a mis espaldas algo de la información que les vamos a compartir, el festival de la LEF que arranca mañana en la UNAM. Ahí está la imagen de Ray Bradbury que también tiene que ver con la información que les hemos preparado para este miércoles. Güemann, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael, Laura, amigos de Noticias veintidós. ¿Y qué te parece, Rafael? Ya que mencionaste a la universidad, más adelante vamos a hablar de el festival Alef. Seguimos con actividades que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso, en el Museo Universitario del Chopo, que, bueno, aprovecha este tiempo de cuarentena para reflexionar en torno a las artes vivas, y esto es a través de videoconferencias. ¿Qué son las artes vivas? ¿Cómo su creación, distribución y consumo pueden cambiar paradigmas? En un contexto donde el cuerpo es sometido a decisiones políticas y de salud, el Museo Universitario del Chopo presenta Romper el Tiempo, diálogos desde el aislamiento, ciclo de videoconferencias sobre artes vivas, en el que participan especialistas que buscan responder a estas preguntas. La idea del Museo del Chopo es usar este tiempo para pensar, para pensarnos como seres en sociedad y como seres que producen artes vivas, ¿no? Artes vivas entendidas como teatro, danza, conciertos de música, performance, todas las artes que implican la presencia del cuerpo y el encuentro con el otro, todo lo que desafortunadamente no hemos podido hacer en estas últimas semanas en México y en muchas partes del mundo. Entonces, la idea de romper el tiempo, diálogos desde el aislamiento, es esa, sería una idea de romper la lógica del tiempo de producción en las artes vivas. El gestor cultural y productor español Juan Nicolás Martínez, la profesora de drama, teatro y performance de Reino Unido, Julia Palladini, el académico mexicano Antonio Prieto y la artista y editora argentina Gabriela Jalac son algunos de los expertos que reflexionarán sobre las artes de la presencia y del presente, los modelos de producción y de circuitos de exhibición de estas. Yo invitaría a la gente, sobre todo, a pensar en eso, que ninguna pantalla, ninguna mediación, ninguna tecnología puede suplir de ninguna manera el encuentro con el otro. Es muy bueno tenerlos, yo agradezco muchísimo esta época que estamos viviendo interconectados y todo, pero incluso con esta conectividad que hemos logrado, falta la presencia, el cuerpo, el abrazo, el contacto con el otro cuerpo. El jueves 21 de junio tocará el turno a la diseñadora teatral chilena Ana Luisa Campuzano, quien con una visión de género parte de la revisión del pasado como el 8 y 9M para planear el futuro inmediato. Romper el tiempo, diálogos desde el aislamiento, permanecerá hasta el 18 de junio. Noticias 22, Karen Rivera. Y todo esto de las nuevas tecnologías parecieran sacadas de los crónicas marcianas de Ray Bradbury, a casi 100 años de natalicio de este gran escritor, la cátedra José Emilio Pacheco iniciará un coloquio en el que se abordará el tema de la pandemia que actualmente vivimos para contrastarlo precisamente con esas sociedades distópicas. Escritor estadounidense. A un centenar del nacimiento del autor de las obras maestras Fahrenheit 451 y crónicas marcianas, la cátedra José Emilio Pacheco llevará a cabo como parte de las actividades del Festival Aleph el coloquio Reflexiones sobre la Pandemia desde la mirada de Ray Bradbury. Esto es a 100 años del nacimiento del escritor que se conmemorará en agosto. Entonces tendremos cuatro charlas virtuales que de 15 minutos aproximadamente que serán subidas a las redes sociales de Universo de Letras. El evento se llevará a cabo el 21 y 22 de mayo de 5 a 6 de la tarde y contará con la participación de Gabriela Frías, Roberto Coria, Luisa Iglesias y Alberto Chimal, quienes observarán los elementos que la actual crisis por el COVID-19 comparte con las sociedades distópicas que Bradbury imaginó en sus novelas, donde habló sobre pandemias y distanciamiento social. Nos pareció importante en este momento, cuando Ray Bradbury, a través de crónicas marcianas de sus cuentos, nos decía lo que iba a pasar en el futuro y también hubo por ahí un virus que mataba. Entonces nos pareció importante tocar el tema de la pandemia a través de las lecturas y lo que Ray Bradbury hizo en toda su obra. A la par y hasta el 27 de mayo se llevará a cabo el taller en línea Crónicas de la Pandemia, a cargo de Gabriela Frías y una entrevista con Sam Bueller, biógrafo oficial de Bradbury. El viernes 22 cerraremos con una entrevista con Sam Bueller, que es el biógrafo autorizado de Ray Bradbury. Esto será en Facebook Live de Universo de Letras y esta es una entrevista de una hora muy interesante donde habla sobre la vida de Ray Bradbury, pero también sobre toda su obra. Gracias a la colaboración de la editorial Planeta, los participantes del taller recibirán un volumen digital de la colección de Ray Bradbury. Para más información visite el sitio catedrapacheco.unam.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, y a continuación les vamos a platicar acerca de un festival de arte y ciencia que tiene el nombre de uno de los cuentos más conocidos de Jorge Luis Borges, que también como Ray Bradbury estaba interesado en los mundos distópicos de una manera distinta. no tanto la ciencia ficción, pero sí está algo de la fantasía y también tenía la capacidad de predecir lo que pasaría y yo creo que de ahí la universalidad. Entonces, vamos a ver en este caso qué es lo que nos propone el Festival Aleph. En su cuarta edición, el Aleph Festival de Arte y Ciencia presenta un programa que se perfila como la actividad más importante de carácter académico y artístico que se haya organizado sobre el origen, la expansión y las consecuencias del COVID-19. Más de 110 actividades, entre mesas redondas, talleres, conferencias magistrales e intervenciones artísticas que se definen bajo el tema, las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. El Festival Aleph es una cita, un encuentro que desde hace tres años la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ha planteado al público universitario, al público en general, que para vincular, digamos, temáticas de ciencia y arte, en donde la intención es justamente a través de estos dos universos del conocimiento puedan entrar en comunicación, en colaboración y en diálogo. Este año participan más de 170 especialistas de 20 países, entre quienes destacan la filósofa estadounidense Judith Butler, la premio Nobel israelí Ada Jonat, los filósofos Jean-Luc Nancy de Francia y Marcus Gabriel de Alemania, el bioartista brasileño Eduardo Kac, el escritor israelí Edgar Keret y los científicos mexicanos el biólogo Antonio Lascano y el astrobiólogo Rafael Navarro. Sin duda, justamente es un esfuerzo conjunto de toda la universidad a través de las distintas coordinaciones de humanidades, de la unidad de género, de la investigación científica y por supuesto la coordinación de difusión cultural, que somos los organizadores de este encuentro. Y sí representa un esfuerzo inédito en el ámbito de las instituciones de habla hispana. La programación cuenta con seis ejes temáticos de reflexión que abordarán desde el inicio y crecimiento exponencial de la enfermedad, los modelos matemáticos empleados en su medición, las posibilidades de medicamentos y estrategias sociales para detener su proliferación, hasta las posibilidades de subsistencia, la resiliencia, el arte y los recursos internos para enfrentar la crisis. Además de contar con intervenciones de artistas y creadores con propuestas musicales, de teatro, artes visuales y literatura. Tendremos además de todas estas mesas de reflexión desde distintas perspectivas sobre el fenómeno, una serie de actividades artísticas también en línea que abordan el fenómeno de la pandemia desde distintas perspectivas y obviamente en plataformas digitales. Esta edición dura 10 días, del 21 al 31 de mayo y se transmite de forma virtual a través del portal y las redes sociales del festival, además de contar con programas diarios en TV UNAM a las 5 de la tarde y Radio UNAM a las 6 de la tarde. Para más información del programa, visite culturaunam.mx-elalef. Noticias 22, Omar Vera. Este festival ha otorgado a la dinámica cultural una propuesta verdaderamente emocionante y por más extraño que se escuche, fresco. Digo esto porque antes del siglo XIX, antes de finales del siglo XVIII, el conocimiento estaba vinculado íntimamente con la ciencia y es a partir con el proceso de la revolución industrial que todo ha sido como seccionado, entonces usted es licenciado, usted es arquitecto, usted es artista, usted es economista y entonces estamos completamente separados cuando en realidad el conocimiento es algo integral y eso es lo que resulta emocionante en este festival de la LEF, especialmente en estos tiempos en donde parece que todo está acotado a cada uno de sus territorios. La sobrespecialización a la que te refieres, que también es en todas las bases y hace ratito que hablábamos de Ray Bradbury para que precisamente estos grandes pensadores que desafiaron las fronteras, él fue un autodidacta e igual hablaba de censura, ahí escuchábamos en la nota el título de Fahrenheit 451 que es precisamente un libro de censura y de dominación, las crónicas marcianas, donde en esta búsqueda de esperanza y de una nueva vida se van los humanos a conquistar otro planeta y resultan siendo dominados gracias a los vicios que tenemos de este planeta y que son reflexiones muy importantes en esta diversidad de pensamiento que debemos tener hoy más que nunca en el siglo XXI más allá de las especializaciones. Decía Ray Bradbury, la única razón para vivir es la vida, que los animales con los que compartimos este planeta no tienen más razón de vivir que la vida misma y yo creo que es algo que ahorita también hay que abrazar y abordar. Bueno y con esta reflexión de Rafa de Huemansin y recordando pues este Alefe en donde confluyen todos los conocimientos, todos los lugares del orbe, todas las luces vistas desde todos los ángulos, nos vamos a la pausa. Todas las tendencias, aplicaciones recomendadas, lo que debemos compartir y más. Gaby Tlaseca presenta Malditas Redes Sociales. México es el octavo lugar en la lista de países con las personas que más horas pasan conectadas a las redes sociales. Sin embargo, yo les digo, yo tengo otros datos. Viernes 21 a 30 horas, retransmisión, domingos 18 horas. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba, ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres se enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Continuamos aquí en Noticias 22, es miércoles de Díazpora Cultural. Ya está aquí Edgardo Bermejo y nos va a llevar a una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Edgardo Bermejo, ahora nos vas a cambiar un poquito la dinámica que hemos tenido en las últimas semanas y nos vas a platicar por qué, hablando de un caso concreto, el arte y la diversidad, la diversidad social, sexual, están tan emparentadas. Y esto a partir de la figura de un gran personaje. Platícanos. Así es, Laura. Buenas noches. Hemos concluido los testimonios en video de nuestros representantes de la Díazpora Cultural que viven en el confinamiento global. Y en la antesala de lo que será nuestra nueva normalidad, hoy vamos a presentar una historia mexicana extraordinaria. Una historia de tenacidad, de amor por la cultura, por la identidad y por las artes, de lucha por la diversidad y por el valor de la tolerancia entre nuestras comunidades de mexicanos en Estados Unidos. Hoy les quiero contar el caso de la poeta, editora, promotora cultural y activista de los derechos de la comunidad transgénero en Chicago. Me refiero a la escritora transgénero Frankie Piña, que se mudó a Estados Unidos hace más de 30 años y que hoy, además de ser la directora de una revista de literatura para autores hispanoamericanos en Estados Unidos, organiza cada año un festival internacional de escritores en el barrio de Pilsen, de la ciudad de Chicago, que es el que concentra la mayor parte de nuestras comunidades de mexicanos en esta ciudad. Empecemos citando a la propia Frankie Piña en la manera en que ella se define a sí misma. Dice, soy mexicana transgénero, lesbiana e inmigrante. Vivo en Estados Unidos y encarno lo que Trump tanto detesta. Pero no nací mujer ni inmigrante. Me hice en el camino y me suscribo a la rúbrica de Sor Juana. Yo, la peor de todas. Y agrega, ser mujer transgénero e inmigrante es vivir constantemente en el filo de la navaja, pero también significa romper con lo establecido. Te cuento, Laura, que Frankie Piña nació a finales de los años 60 en Pachuca, en Hidalgo. Sus padres tenían un puesto de mercados y hace 30 años tomó la decisión de mudarse a Chicago para ganarse la vida a partir de cero. Todavía con su anterior identidad de género masculino, pues ella hizo de todo. Trabajó en una tienda de ropa, fue vigilante de una fábrica y al mismo tiempo tomó sus primeros talleres literarios y todo esto mientras se adentraba en este proceso de nueva identidad como inmigrante en Estados Unidos. Entonces le surgieron tres pasiones que le cambiaron la vida. En primer lugar, la lectura y los libros, naturalmente la literatura escrita en español, desde ese lugar de marginación y prejuicios, que es el ser migrante de un país que está en otro país. La cito de nuevo en un ensayo biográfico que publicó recientemente. En el gabacho nos dice, la lengua materna se vuelve un instrumento de reafirmación y resistencia cultural. Uno no habita un país, habita una lengua. Pero también Frankie fue entendiendo la importancia del trabajo comunitario entre los mexicanos en Estados Unidos. La creación de redes de solidaridad y de acciones afirmativas de su doble identidad, mexicanos y estadounidenses por elección o por necesidad. Eso le llegó a convertirse en una gestora cultural con un gran liderazgo entre las comunidades de mexicanos en Chicago y organizar festivales de literatura, de gastronomía, que se mantienen activos todavía hoy, a pesar de que ahora han tenido que, este año que suspenderse, con un enorme éxito y una gran presencia mediática en la ciudad. Al respecto de su labor como gestora, nos dice, y la cito, siempre ha sido mi interés registrar los actos de resistencia en las expresiones artísticas de los mexicanos en Chicago. El material existente va en aumento. Si la producción creativa no es más vasta, es porque la comunidad mexicana ha sido violentada constantemente. En fin, de modo que estamos realmente ante un personaje que ha hecho una gran labor, una gran valentía, cito una última parte de ella que me importa mucho. Dice ella, en México yo era otro, en Chicago soy otra. Desde aquí inicié mi proceso de transición y la terapia de reemplazo hormonal. He buscado interiorizar y observar mis vivencias al ser mujer mexicana, inmigrante y transgénero. He ido ilvanando mi verdad con letras y actos performativos corporales. Sé que biológicamente no nací mujer, pero no basta con nacer. No se nace mujer, se llega a serlo. La ausencia del útero no me hace ni más ni menos mujer. Esta es, pues, Laura, la historia de Frankie Piña. Quiero agradecerle a nuestra cónsul general en Chicago, Reina Torres, quien fue quien me facilitó este contacto, esta extraordinaria historia de la diversidad dentro de nuestra diapositora cultural. Fíjate, Edgardo, que estuve buscando algunas cosas en torno a Frankie Piña y encontré Baseman, que es un espacio editorial que me parece muy interesante. Así se llama la revista que dirige y que, pues, presenta literatura, que presenta poesía, reflexiones. Y creo que sería una buena forma de irse acercando al trabajo de Frankie Piña. Exacto. La revista Baseman, además de que es una plataforma para las nuevas letras para los autores emergentes en Estados Unidos, tiene ya un propio sello independiente. Ha publicado más de 40 títulos de poesía, de ensayo, de narrativa, de lo que podríamos llamar una nueva generación de autores mexicanos estadounidenses que escriben en algo combinado entre las dos lenguas. Es decir, que confirman que también la migración es un fenómeno de integración verbal y lingüística. Efectivamente. Y dice, bueno, aquí se escribe en español, en inglés, en spanglish. Lo importante es que se diga algo que pueda ser interesante para los demás. Y, bueno, pues, todos bienvenidos. De verdad, muchas gracias por traernos estos grandes personajes a figuras que nos inspiran y que nos hacen sentirnos muy, muy orgullosos de nuestra diáspora cultural. Edgardo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Laura. Gracias. Bueno, y no te vayas. Te invito a que veas lo que viene, Edgardo, amigos de Noticias 22, porque también se ubica en el plano internacional. Cuéntanos, Rafa. Así es, mi querida Laura. Seguimos recorriendo el mundo, la vida cultural. En Alemania, lo hemos comentado, ya empezó lentamente a funcionar. Museos, galerías, espacios culturales ya han abierto sus puertas al público. No obstante, las salas de conciertos y los cines continúan cerrados, pero siempre hay nuevas ideas que ayudan a sobrellevar, por decirlo así, estas limitaciones. Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Doche Vélez, nos compartirá sobre un proyecto. Nos habla de este proyecto cultural creativo en Berlín, que tiene como meta apoyar los cines de esta ciudad durante la crisis del coronavirus. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola y saludos para todos desde Berlín. Al mal tiempo, buena cara. Este es el mensaje que hemos tenido presente a lo largo de este tiempo. Esta crisis ha puesto a prueba nuestra imaginación y nuestra capacidad creativa de generar nuevas alternativas. El proyecto cultural Window Flix, ideado por el arquitecto Olaf Karkov, junto a un equipo interdisciplinario, pretende apoyar a los cines de Berlín durante esta crisis. Algunos estados federados serán más rápido en la apertura de las salas de cine y conciertos para ya a finales de mayo, pero no es el caso de la capital alemana, que continuarán cerrados hasta finales de julio. Esta propuesta de cine desde la ventana o el balcón es una manera de fomentar el quedarse en casa y desalentar las aglomeraciones. Las fachadas blancas en los patios de los edificios en diferentes barrios berlineses se transforman en pantallas de cine dos veces a la semana. Así, el cine se convierte en una experiencia comunitaria en un entorno privado y seguro. Muy interesante, Valentina, porque no se trata de encerrarse en la sala de la casa, ver una película, sino ya fueron los autocinemas, ahora serán las casas cinemas. Platícanos cómo funciona ese proyecto exactamente y qué se espera de él, Valentina. Los inquilinos, los propietarios y las cooperativas de viviendas pueden registrarse en la web del proyecto y ofrecer tanto su pared, un balcón para el proyector, así como una propuesta en la selección de películas para proyectar. Esta iniciativa promueve además una campaña para juntar fondos a través de sponsors y de las donaciones de los vecinos con cada película proyectada. Este sector cultural está en situación muy crítica, estamos hablando de 1.734 cines alemanes que están perdiendo 17 millones de euros en ingresos cada semana y esta pausa está siendo una gran amenaza. Se estima que el 50% de los cines iría a la quiebra. Por eso la meta de los creadores de este proyecto es ayudar principalmente a continuar con la existencia de los cines que promueven obras experimentales y de autor. Esta no es la solución a las grandes pérdidas millonarias que están sufriendo los cines, pero es una pequeña ventana de esperanza. Es una iniciativa formidable y muy emocionante, mi querida Valentina. Y te pediría que nos explicaras cómo ha sido recibida hasta el momento por la gente en general. Esta iniciativa está teniendo una recepción muy positiva. Eso se puede reflejar en el enorme registro de interesados en la página web del proyecto. Una de las películas de animación proyectada fue Loving Vincent sobre la vida del artista Vincent van Gogh y tuvo una gran aceptación por parte de la gente. Esta nueva manera de disfrutar del cine recién ha comenzado a funcionar. La idea es mostrar primero versiones mudas con subtítulos para testear que haya una aceptación por parte del público y para no generar molestias. Luego se mostrarán las versiones originales con buena calidad de sonido. Además, los creadores ya están planeando más propuestas para complementar. Por ejemplo, también se está pensando en proyectar películas frente a residencias de ancianos para darles una alegría frente a la monótona vida cotidiana. Al mal tiempo, buen cine. Les deseo mucha salud y me despido de ustedes hasta la próxima. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, mi querida Valentina. Buena salud también para todos allá y qué interesante propuesta. Suena emocionante y no deja de ser un acto colectivo el poder disfrutar de una muy, muy buena película, sobre todo con esta curaduría que se tendrá que hacer y la participación no solo de las compañías de cine sino de la ciudadanía en general. Laura Güemann, antes de que me platiquen cómo lo ven, les comento que tengo detrás hoy es Día Mundial de la Abeja y ya platicaremos más adelante de esas imágenes de estos seres y los cuales no se entendería la vida como la conocemos al día de hoy. Regresando al cine, ¿qué opinan de esta propuesta que tienen en Berlín para llevarlo a las comunidades? Yo tengo una idea. A ver, Laura. Bueno, yo tengo una... Bueno, es una idea mía, por supuesto, pero ahorita me viene a la mente una propuesta que se hizo en la UNAM, en los estacionamientos. Se proyectaba la película y desde radio, pues tienen también su propia señal de radio, se escuchaba el sonido. Entonces, probablemente para no molestar a la gente podría crearse algún canal porque esas ideas ya se están dando en México, hacer proyecciones también cinematográficas. Entonces, se pueden utilizar otros medios, medios radioifónicos y complementarse. Lo ves allá en la pared de tu vecino, pero lo escuchas acá con tus audífonos o en tu casa, en algún canal de internet, de radio, de cloud, de Spotify. Y creo que estas cosas van a empezar a surgir mucho. Colaboraciones con medios distintos que están por ahí a lo mejor sueltos y que podrían reunirse para crear pues algo, una sinergia interesante. Pues mira, Laura, esto que comentabas es justo por donde yo iba, estaba leyendo hoy por la mañana que una cadena de cines está abriendo, en el caso de Guadalajara apenas, una idea que ahora podría ser novedosa, aunque también es muy vieja, la del autocinema, que pareciera que en estos tiempos tal vez podría ser como lo más seguro al momento y también habrá que ver qué es lo que ocurre y cómo va evolucionando todo, porque también es cierto que mucho de lo que hoy sabemos está por definirse. Así que como una opción, esto que tú propones, que me parece fantástico, y también el autocinema nos permitirá poco a poco ir ocupando de nueva cuenta el espacio público porque de la libertad no solamente es de salir a caminar, sino de reconocernos en los espacios públicos. A ver qué más ocurre al respecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Aquí en Noticias 22 tenemos mucho más que compartir con todos ustedes. Rafa ya anunciábamos hablar de las abejas un poco más adelante y antes de la pausa queremos, como siempre, como todos los días, hacerles una cordial invitación a que terminando Noticias 22 se quede con nosotros porque va a estar Debate 22. Acompáñenos porque esta noche Kimberly Armengol nos tiene preparado un programa que va a hablar sobre la energía México y su energía. Vamos a descubrir qué es lo que tiene preparado para la discusión, para el debate de esta noche. Recuérdelo terminando Noticias 22 en punto de las 21 horas aquí en Canal 22. Con esta invitación hacemos una pausa y regresamos con más, más información. Significan las siglas de la diversidad sexual. A la hora que llegamos a las tres tres a todo el mundo se le hace bolas el barniz. Es lo mismo orientación que identidad. Lo primero que tiene que hacer uno es amarse a uno mismo. ¿Se decide o es genético? En mi cabeza no entra una diferencia o juzgar a alguien por sus preferencias sexuales. Descúbrelo en Glosario LGBTTTIQA+. Invitado Lizardo El sexo nuestro de cada día. Restreno sábado 22 horas. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota hazlo solo alrededor de tu cuadra con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable por favor quédate en casa. Gobierno de México. Les tenemos una muy muy buena sorpresa. Es un regalo de Canal 22 que inicia mañana. Es una serie documental que se va a transmitir por nuestra pantalla en torno a la evolución del cine colombiano. Vamos a ver todos los detalles. Este jueves 21 de mayo Canal 22 estrena la serie documental La Historia del Cine Colombiano una producción de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. A lo largo de 14 episodios se ofrece una mirada audiovisual a la evolución, visión, producción e inspiración del cine en Colombia desde 1897 hasta el año 2010. Y los invito de verdad a que disfruten esta historia del cine colombiano. Es una producción muy bien lograda. Es una producción que tiene un maravilloso material de archivo restaurado y preservado por la Fundación por más de 30 años. Así que estoy segura que quienes les gusta el cine y que quienes quieren aproximarse a la historia del cine colombiano que es un país hermano van a disfrutar muchísimo la serie. Los primeros ocho capítulos los dirige el cineasta Julio Luzardo. Como sucedió en México la historia del cine en Colombia está ligada a las primeras proyecciones de las vistas filmadas por los hermanos Lumière. Luego hace un repaso por el cine silente y después aborda la transformación de la industria con la llegada del sonido en la década de los años 30. Luego de estos ocho capítulos que más o menos van hasta la década del 60. Tenemos cuatro capítulos dirigidos por Luis Ospina que sin duda alguna también es un referente de la cinematografía nacional que fue no solamente miembro del grupo del famoso grupo de Cali que genera una ruptura una transgresión en la forma de hacer cine en Colombia sino que Luis pues fue muy activo hasta su muerte que es reciente y fue muy activo también en todo lo que tiene que ver con la producción de cine basada en material de archivo. Los últimos dos capítulos corrieron a cargo de los catedráticos Tomás Corredor y Juan Carlos Arango en los que aborda la nueva era del cine colombiano con la entrada en vigor de la nueva ley cinematográfica. La historia del cine colombiano se presenta por Canal 22 todos los jueves a las 17.30 horas una serie que da cuenta de los momentos cumbres de su filmografía que indudablemente también es parte de su legado a la humanidad. Con información de Julio López Noticias 22. Y seguimos hablando de audiovisuales y vamos a platicar precisamente de estos fantásticos considera que las abejas son los seres vivos más importantes del planeta dado a que evitan la propagación de epidemias causadas por hongos virus o bacterias en humanos y ni qué decir de la polinización de las plantas si quieren un referente de cultura popular por ahí hay un capítulo de Black Mirror donde habla de la extinción de las abejas si quieren algo más profundo los invito a ver el documental ¿Qué le pasó a las abejas? Nos habla del peligro que corren estos pequeños seres ante la constante exposición de agroquímicos y por supuesto la explotación del ser humano. El documental mexicano ¿Qué le pasó a las abejas? revela el ecocidio silencioso perpetrado por Monsanto y otros corporativos transnacionales en el sureste mexicano que utilizan pesticidas y herbicidas para sembrar soya transgénica con el apoyo del festival ambulante el filme busca convertirse en un agente de cambio sobre la realidad que los aqueja y esperamos y esperamos que esto escale a un nivel más amplio queremos llegar a diversos niveles tanto educativos incluso políticos sería como algo que nos interese y que se logre a través del diálogo pues que se prohíban las fumigaciones aéreas y que se prohíba el uso de agroquímicos altamente tóxicos que son los que están matando a las abejas y contaminando nuestro suelo nuestra agua y que también nos está enfermando en 2019 un grupo de científicos de todo el mundo eligieron a las abejas como el ser vivo más importante del planeta el 70% de la agricultura mundial depende de ellas pues se encargan de la polinización además no propagan ningún tipo de patógeno como hongos virus o bacterias ahorita la lucha y que es la que siempre ha sido es pues exigir a las autoridades que se hagan responsables de lo que se ha ocasionado a partir de esta pues de este permiso de cultivo de soya transgénica en el territorio maya actualmente las abejas forman parte del libro rojo de especies en peligro de extinción científicos de la UNAM afirman que en los últimos cuatro años han muerto 1.600 millones de abejas en México el panorama es desolador para estos insectos y para nosotros cada día se vuelve más aterradora y apocalíptica la frase retomada por el cineasta M. Night Shyamalan y atribuida a Albert Einstein que dice si la abeja desapareciera del planeta al hombre solo le quedarían cuatro años de vida con información y texto de Julio López Rodrigo Peredo Noticias 22 y a propósito de este El Día Internacional de las Abejas declarado por la UNESCO quiero hacer una recomendación literaria se trata de este libro de Maya Lunden con este libro esta escritora noruega conoció la fama en el mundo ha sido un libro que ha sido traducido a muchísimas lenguas ¿de qué va esta novela? comienza con un botánico a mediados del siglo XIX la historia continúa con un estadounidense en los primeros diez años de la década de la primera década del siglo XXI y la novela acaba en el 2098 en China cuando ya no existen las abejas y ahora la humanidad va a tener que polinizar flor por flor para poder seguir teniendo todo aquello que necesita de verdad es una novela muy recomendable y muy con mucha fama en el mundo esta la pueden conseguir en español con el sello ciruela en la colección nuevos tiempos y ahora vamos como todos los miércoles a hacerles una invitación para que no se pierdan lo que ocurre en jueves de cine en Casa Buñuel y tiene que ver con este libro no es Guillermo del Toro es el personaje que hizo la selección de este gabinete de curiosidades para hacer la curaduría de la exposición que hace un año estaba allá en Guadalajara se trata nada más y nada menos que de Eugenio Caballero Eugenio Caballero fue el responsable de reconstruir minuciosamente el México de los años 70 para la película Roma dirigida por Alfonso Cuarón ahora ya solo es una anécdota esa idea que tenía de estudiar derecho o dedicarse a hacer museografía y así que decidí más bien empezar a experimentar con ciertas cosas que me ofrecieron algunos amigos que estaban estudiando en las escuelas de cine que eran sus cortos y sus ejercicios en donde pues nadie quería hacer dirección de arte todo el mundo quería hacer fotografía producir actuar hacer sonido incluso así empezó su carrera como director de producción luego incursionó en el mundo de los videos musicales trabajó con artistas nacionales e internacionales como Caifanes Colin Hart y Café Tacuba para este cuarteto mexicano realizó el arte del video Chilanga Banda de hecho me gané un MTV Award muy 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 pronto en mi carrera con este video y también me nominaron por otro que se llamaba ¿Cómo te extraño? no sé si te acuerdas de Café Tacuba también también pasó por el mundo de la publicidad para luego saltar de lleno al cine su primer largometraje fue En medio de la nada de Hugo Rodríguez fue un proyecto seminal de muchos sentidos porque ahí encontré también y conocí a mucha gente que después siguió siendo parte de mi carrera en los siguientes cortometrajes se convirtió en el pupilo de Bridget Brock y junto con ella trabajó en Romeo y Julieta en Bass Lurland luego debutó como director de arte en Santitos del año 1999 otro hito en su carrera fue Crónicas dirigida por Sebastián Cordero del año 2004 Dicen mi mamá que él es como el diablo ahí nunca lo van a atrapar Yo ya conocí a Berta pero Berta apostó para que fuera a hacer esta película y el resto de la y el resto de la planilla pues eran Guillermo del Toro que estaba produciendo Alfonso mi gran amigo Sebastián Cordero Enrique Chedia como fotógrafo Leonor Watling y Chema que estaban actuando junto con Peggy Sound Este proyecto le abrió las puertas para que años más tarde se encargara de la dirección de arte de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro trabajo por el cual ganaría un Oscar en 2007 claro que el proyecto tuvo múltiples complicaciones Yo me acuerdo de haberle dicho a mi padre oye a lo mejor voy a necesitar que vayas por mi aeropuerto porque a lo mejor me regresa o me regreso o me regresa a lo mejor no es posible pero después eso fue al mero principio después las cosas fueron agarrando su propio lugar también he aprendido a no desesperarme ¿sabes? a que las cosas cambian durante el proceso Con información y texto de Julio López Rodrigo Peredo Noticias 22 Bueno después de esta recomendación para no perderse la mañana les tenemos otros comentarios que resultan interesantes La Bienal de Venecia anunció que la edición 17 de la Exposición Internacional de Arquitectura no va a ser en este 2020 sino hasta el 2021 el próximo año así que bueno pues ya lo tomaron con calma se celebraría originalmente el 22 de mayo y terminaría el 21 de noviembre y bueno pues ya tomaron esta decisión por otro lado la Bienal de Berlín el 28 de mayo reabre sus puertas y sus actividades van a continuar hasta el 25 de julio lo que sí es que bueno pues si ustedes se animan o andan por allá hay que hacer reservaciones hay que tener muchas medidas de distanciamiento en fin y finalmente una recomendación ahorita les vamos a dar la página les vamos a poner la página para visitar la ciudad Navatea de Petra que es una maravilla de la naturaleza y de la creación humana ahí van a poder hacer un recorrido fotográfico por los monumentos más destacados las tumbas que se encuentran ahí y bueno que fue habitada hasta los años 80 del siglo pasado allá en el desierto de Jordania que da unas vistas espectaculares con esa tierra de color rosada bueno imagínenselo y ahora entren a la página disfruten de estas imágenes fotográficas y volvemos los héroes el Valhalla las valquirias ¿no sería fantástico hacer como ellas y cabalgar por el mundo para encontrar a los más valientes? sí eso es voy a hacer como ellas buscar a los nueve héroes de mi particular Valhalla los nueve valientes que por todo lo que consiguieron se han convertido en mi inspiración Valentía nuevo capítulo Ramón Jenner presenta series estelares sábado 21 horas contigo en la distancia hola en estos días en los cuales todos estamos cuidándonos te invitamos a desarrollar tu creatividad a través de nuestra convocatoria un día en casa graba un cortometraje de uno a cinco minutos en el cual nos cuentes uno de los aspectos más relevantes de lo que estás viviendo en tu hogar en cualquier género encuentra las bases de la convocatoria aquí en el sitio que aparece en la pantalla y no olvides compartir estas experiencias con nosotros porque va a haber una serie de estímulos para los mejores trabajos que te permitirán seguir desarrollándote en el campo audiovisual no lo olvides nosotros estamos contigo en la distancia secretaría de cultura gobierno de méxico hola hola que tal compañeros hoy en punto de las nueve de la noche después del noticiero traemos un programa muy interesante les vamos a explicar toda esta polémica que ha surgido en torno a la energía en méxico el suministro de la energía eléctrica las energías renovables nos vemos a las nueve de la noche hoy 21 horas canal 22 la cultura se ve en todas partes les platicamos que la orquesta filarmónica de radio francia interpreta la música de tiempos modernos una composición hecha por el mismo director de la película char chapping y esta es una entrevista exclusiva que concedieron para noticias 22 digital y las compartimos también con todos ustedes buenos días canal 22 malheureusement je vais devoir poursuivre en français au nom de tous mes collègues musiciens de l'orchestre filarmónica de radio france de toute l'équipe qui travaille à nos côtés et de notre directeur musical micro franck un des aspects importants c'est que nous sommes ambassadeurs de l'unicef depuis 2007 l'orchestre filarmónica de radio france et l'unicef qui évidemment souffre beaucoup de la situation actuelle comme beaucoup a un besoin tout particulier de son soutien en ce moment c'est pourquoi il nous a paru tout naturel d'associer ce projet de vidéo donc cette musique de Charlie Chaplin qui a été composée par Charlie Chaplin lui-même pour le film Les Temps Modernes nous paraissait un choix judicieux car il s'agit d'un film qui pose un peu des questions sur une période donnée les années 30 en l'occurrence et qui met en lumière les dérives d'un système en particulier et il nous semblait que tout ça résonnait un petit peu avec les réflexions qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur les temps que nous vivons actuellement voilà c'est avant tout une musique très belle et très touchante donc on espère qu'elle touchera le plus grand nombre comme elle nous touche nous on a eu aussi beaucoup de chance que les ayants droit de Charlie Chaplin acceptent généreusement que nous utilisions cette musique et que l'arrangeur et chef d'orchestre américain Timothy Brock accepte de réaliser un arrangement tout spécialement pour l'occasion alors confinement oblige tout ça a été évidemment réalisé en autonomie depuis chez nous voilà avec les moyens du bord chaque personne s'est enregistrée avec ce qu'il avait chez lui donc que des appareils différents des téléphones des tablettes tout ça donc il a fallu faire plein d'ajustements pour que tout cela fonctionne ensemble pour ce qui est de la réalisation vidéo en tant que telle donc il y a eu 100 participants très exactement plus particulièrement nous étions 4 musiciens de l'orchestre en collaboration avec un réalisateur vidéo qui travaille au département vidéo de Radio France voilà en tout cas c'était une expérience très enrichissante pour nous puisque une expérience inédite et on espère que ça offrira une belle visibilité à la campagne de don de l'unicef et que ça donnera le sourire aux personnes qui regarderont cette vidéo merci beaucoup si quieren ver le vidéo de la orquesta filarmónica de Radio France lo pueden ver tanto en el perfil de Music France como también en la plataforma Noticias 22 Digital en donde hay un texto mucho más extenso que da cuenta de todo esto de este tema que fue famoso con Nat King Cole que también lo han interpretado personajes como Elvis Costello o el mismo Stevie Wonder ahí tienen ahí tienen también el video completo de esta orquesta y también muchas acciones que está haciendo unicef en este momento de crisis en todo el planeta y bueno ya que estamos hablando de planeta pues que les parece si nos damos con Iliana Rodríguez Santibáñez porque hoy vamos a hablar de Visión Global ¿Qué tal? Muy buenas noches bienvenidos a Visión Global y una pregunta que tenemos es ¿qué se celebra el 7 de abril? Bueno el Día Mundial de la Salud ¿por qué se celebra ese día como el Día Mundial de la Salud? Bueno en conmemoración a la entrada en vigencia de la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud que se vuelve protagónica en este año justamente por su labor en contra de la pandemia del COVID-19 esta gran organización mundial de salud pertenece al sistema de Naciones Unidas esta organización internacional que nació después de la Segunda Guerra Mundial algo muy importante que hay que reconocer dentro de todo el andamiaje de las organizaciones internacionales es justamente que después de la Segunda Guerra Mundial el individuo los sujetos pasamos a un plano superior de reconocimiento en el ámbito internacional después del holocausto judío en ese momento las organizaciones se centraron justamente en los derechos del individuo y nació no solamente la OMS en el 48 sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 habla de los temas de salud justamente como afectaciones a todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo nuestro cuerpo y nuestra mente muchas convenciones replican el mismo precepto sin embargo la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud y es muy interesante que recogamos este precepto para entender la dimensión y alcance que pueda llegar a tener esta organización es justamente que la salud es un estado de completo bienestar fíjense bien físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades es decir la labor tan importante que tiene la Organización Mundial de la Salud revela lo que los estados están haciendo no solamente cuando existe una pandemia sino que acciones se están tomando de manera preventiva para impedir que surjan este tipo de pandemias en la Carta Constitutiva y en su operatividad de la Organización Mundial de la Salud tiene básicamente lo que tiene la atención en una especie de abecedario un va de MEC un médico donde viene de la ala a la zeta todas las enfermedades existentes en las que la OMS hace grandes inversiones para contener brotes o tratar de contener su impacto negativo a las sociedades este es un papel muy importante y esto va a ser también relevante para poner en tela de juicio los comentarios que hace un presidente como Donald Trump que ha cuestionado severamente a la Organización Mundial de la Salud acusándolo de tener un favoritismo hacia China de no haber actuado con tanta rapidez como se esperaba el mandatario y lo dice basado justamente en las cifras de terror que hoy mantiene Estados Unidos por el número de decesos 90 mil muertos en los Estados Unidos y más de 318 mil muertos al de alrededor del mundo sin duda hay datos que molestan al mandatario pero insuficientes para tratar de fincar responsabilidad a una organización mundial de la salud que trabaja con un presupuesto decoroso pero que necesita el presupuesto de todos los participantes Estados Unidos que había anunciado la suspensión de sus aportaciones hoy anuncia que quizás permanentemente deje de participar en la organización suspendiendo de 400 a 500 millones de dólares con los que contribuye pero también hay que decir hay una inequidad mientras Estados Unidos hace estas aportaciones China hace aportaciones de 40 millones de dólares entonces si sin duda hay una inequidad en la distribución de las aportaciones esto lleva a decir que las organizaciones internacionales y el sistema multilateral de todas estas organizaciones deberá replantarse en el futuro qué tipo de mecanismos tendrá para prevenir este tipo de situaciones de pandemia y actuar con mucha mayor cantidad y prontitud para tratar de contener nuevos brotes el tema es no solamente de carácter nacional y que están haciendo los estados que más capacidad económica tienen sino que va a pasar con aquellos estados de menores economías o de escalas menores o países en desarrollo que no van a tener la capacidad económica de enfrentar la pandemia mientras Europa está saliendo de esta pandemia en América estamos observando pocos rojos relevantes vamos a observar esta inequidad y vamos a ver la reacción del sistema multilateral un consejo de seguridad que en 2013 con el ébola señalaba que era un tema que atentaba con la paz y que hablaba de la posibilidad colectiva de participar una organización como la ONU que hoy guarda silencio y que no emite ningún tipo de pronunciamiento sobre la seguridad y la amenaza a la paz con este tipo de pandemias todo un tema para estudiar no olvidemos que el derecho nacional se complementa con los tratados y organizaciones internacionales que reconoce México es uno de estos estados un tema muy interesante de prevención de reflexión de recursos y también de apoyo global no podemos permanecer al margen de lo que está pasando China ha asumido en gran parte la responsabilidad de esta crisis por eso también esta inyección de recursos a la OMS y por otro lado lo que bien refieres y apuntas y es muy preocupante la reacción de Estados Unidos con algo que literalmente se les ha salido de las manos y es muy fácil señalar a otros como los posibles culpables así es hay una cosa hay una cosa interesante Liana cuando te escucho porque Antonio Gutiérrez Antonio Gutiérrez quien es el secretario general de las Naciones Unidas cuando comenzó esta pandemia dijo que se requiere el 10% del producto interno bruto mundial para enfrentar totalmente incluso en esas naciones que no tienen un desarrollo económico fuerte para enfrentar esta epidemia del COVID-19 entonces si es necesaria la aportación de muchas naciones y por ello también Ruth Guiberin quien es la embajadora de Noruega en México tuvimos una entrevista con ella cuando Noruega dio una aportación bastante fuerte solicitando o mejor dicho atendiendo el llamado de Antonio Gutiérrez para poder combatir y ayudar de alguna manera a aquellas naciones que no están en posibilidades de enfrentar de la mejor manera COVID-19 porque si no se enfrenta en todos lados pues esta pandemia simplemente seguirá y seguirá Sí esto es un tema si consideramos también en el presupuesto 2019-20 el presupuesto de la OMC ascendía a fundamentalmente 4.400 millones de dólares y que en la actualidad a partir de la reforma que tuvo justamente la Organización Mundial de la Salud de presupuesto incrementó a más de 5.500 millones de dólares la situación aquí es que antes de este año el presupuesto aludía a rubros específicos de enfermedades específicas con la reforma del 2018 lo que se busca con el nuevo presupuesto es tener una visión con una perspectiva de un alcance mucho mayor y más incluyente por regiones y temas particulares y ya no precisamente por tipos de enfermedad entonces es un reto para la organización es un reto para su director Tedros Adhanom de Breyesus que lucha no solamente en términos de la política sanitaria que los estados implementan sino también en la guerra política que viven justamente Estados Unidos y China entonces es muy interesante también a las organizaciones en tela de juicio pero también bajo la constante presión de los estados que compiten económicamente hablando bueno y bueno ya nos vamos a despedir nada más como comentario que me parece llamativo es que después de los Estados Unidos en la fundación Bill y Melinda Gates quienes más donan cerca del 10% del dinero que ya mencionabas la cifra que recibe la Organización Mundial de la Salud lo que pues llama muchísimo la atención y bueno tenemos para irnos no sé si tenemos oportunidad de un poquito de musiquita que nos has preparado Rafa a ver cuéntanos suena bien para despedirnos con alegría con la nota buena y un recuerdo a 5 años de su partida a 20 años de su partida Jean-Pierre Rampal este extraordinario flautista francés y en su incursión en este crossover en el jazz y con esto les damos las gracias y nos vemos mañana gracias a todos buenas noches ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!